Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este canal, el Dr. Juan Pablo Renoso quien les habla. En esta ocasión tenemos un tema bien interesante, donde estaremos hablando de anatomía topográfica. Sí, estaremos hablando de la anatomía topográfica del miembro inferior. Hablaremos de dos espacios muy importantes que se localizan a nivel del miembro inferior. Uno está ubicado en la cara anterior del muslo y el otro está ubicado en la cara posterior de la rodilla. Estaremos hablando del triángulo femoral o escarpa y el hueco poplito. Quédate en este video que te voy a explicar cuáles son los límites y el contenido de estos espacios topográficos. Así que sin más preámbulos, iniciamos. Bien joven, aquí vamos a tener en la cara anterior superior del muslo este espacio topográfico. Vamos a quitar primero los elementos vasculares para poder delimitar mejor cuáles son esos elementos que delimitan el triángulo. Y tener en cuenta que este triángulo, conocido también como triángulo de escarpa, tiene como límite lateral este músculo que se evidencia acá específicamente el borde interno del muslo sartorio. Recuerden que el muslo sartorio es un músculo que se origina a nivel de la espina ilíaca anterior superior y culmina en la cara medial de la tibia extremo proximal, formando aquí la pata de ganso. Vamos a ver también el límite medial o interno que está formado acá por este músculo, que es el músculo aductor largo. Músculo aductor largo tiene su origen en la cara anterior del pubis, aquí podemos evidenciar, y termina a nivel de la línea áspera. Ese es el músculo aductor largo. Ahí tenemos dos lados del triángulo, el límite lateral y el límite medial. El límite superior está formado por este ligamento que se evidencia aquí, que es conocido como ligamento inguinal. El ligamento inguinal tiene su inserción en la espina ilíaca anterior superior y termina específicamente acá a nivel del tubérculo del pubis. Tener en cuenta que también ese triángulo tiene un piso formado acá por dos elementos. En la porción lateral podemos tener aquí dos músculos que forman uno solo, que se conoce como músculo iliozoax, que está formado acá por el músculo zoax mayor. Podemos ver acá el músculo zoax que tiene su origen a nivel de la columna lumbar. Y termina en conjunto al músculo ilíaco a nivel del trocánter menor del femur. Esos dos músculos forman uno solo, conocido como iliozoax. Aquí podemos ver la porción ilíaca o el músculo ilíaco, que es el que se va a originar en la cara interna del hueso coxal, o en este caso llamado acá fosa ilíaca interna. Y termina en conjunto al músculo zoax mayor a nivel del trocánter menor del femur. Por último tenemos aquí este otro que es el músculo pectíneo. El músculo pectíneo es un músculo aductor y este tiene origen a nivel de la rama superior del pubis. Y luego tiene su terminación en la trinforcación de la línea áspera específicamente a nivel de la línea pectínea que se menciona a este nivel. Seguimos con el techo. El techo está formado por una fascia conocida como fascia cribiforme. Vamos a colocar esos elementos acá. La fascia cribiforme o fascia lata. Entonces la fascia lata tiene una porción aquí en esta parte que se conoce como fascia cribiforme y eso está atravesado por elementos. Vamos a colocar los elementos venosos. Miren acá la vena safena interna se localiza dentro del contenido del triángulo femoral o triángulo de escarpa. Esa es la vena safena mayor o safena interna. Recordar que ella tiene su origen a nivel del dorso del pie en relación al maleolo medial. Específicamente delante del maleolo medial. Es pre-maleolar. Tenemos también los ganglios linfáticos que van a atravesar dicha fascia cribiforme. Estos linfáticos que están ubicados acá que son los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Bien, eso es el otro contenido que podemos evidenciar a este nivel. También podemos encontrar arteria. En este caso, la arteria femoral que se relaciona con la vena femoral. La arteria se localiza lateralmente a la vena femoral que se va a ver medialmente. Recordar que la arteria femoral es continuación de la arteria ilíaca externa. Y vamos a tener también elementos nerviosos. Dentro de ellos tenemos el nervio femoral que se va a encontrar por fuera de la arteria y de la vena. Por fuera de ellos encontramos este nervio que es conocido nervio femoral. Recordar que este nervio femoral tiene su origen en el plexo lumbar de las raíces posteriores de L2, L3 y L4. Importante tener en cuenta esa parte. Vamos a ver. Miren. Nervio femoral se origina de las raíces posteriores de L2, L3 y L4. Estos son los nervios lumbares. L2, L3 y L4. Y sale para formar ahí esta parte que es el nervio femoral. Sale de la pelvis por debajo del ligamento inguinal. Eso es en cuanto al triángulo femoral o triángulo de escarpa. Importancia. En ese triángulo estos elementos se van solamente a encontrar tapizados por la fase que mencionamos. Este es un punto débil del miembro inferior. Los toros con el cuerno pueden acá perforar estos elementos vasculares y el paciente desangrarse. En este caso es una herida que puede verse cuando los toros enganchan al torero o a los individuos que están embromando con los toros. Lo pueden enganchar acá y como no tiene una protección ya sea muscular o relacionada con otros elementos o a nivel óseo. Entonces esto se encuentra superficialmente. La otra importancia clínica es que tomamos el pulso de la arteria femoral para poder sacar muestra de sangre de la vena femoral que se encuentra a 0.5 centímetros medialmente a la arteria femoral. También para hacer procedimientos quirúrgicos como estén coronario podemos hacer o cateterismo por esta vía arterial que es importante. Así que ya saben señores eso es triángulo femoral o triángulo de escarpa. Vamos a ver ahora el hueco poplitio, su importancia y límites.